Tú andas enredado, yo estoy bien guiado y ando montado, super en mi yao Yo sé bien que tú no me entiendes y andas estresado Yo nunca he tenido la culpa de que te he quedado Y no me critiques, que esto es lo que el pueblo pide Las gales quieren sexo y todos los manes están palpite Ay bello, te quiero, caleo Déjate de vaina que tú solo por un rato, ¿quién sigue? Sigue la otra shorty, ¿qué es lo que? Continúan las acciones, se desboca todo el motel We gon' get some night El shopping empieza y yo estoy ready pa'l relajo Y ahora mami solo pásame esa vaina que le gusta a los pelados Pásame esa vaina que le gusta a los pelados Pásame esa vaina que le gusta a los pelados Y ahora tiran las pastelas, aunque estoy activado Pásame esa vaina que le gusta a los pelados Pásame esa vaina que le gusta a los pelados Pásame esa vaina que le gusta a los pelados Y ahora tiran las pastelas, aunque estoy activado ¡Adiós, Cusá! Alliance. Ey, 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 ey. No gafos. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. No calito. Tortura. Tortura. Tortúrala. Todas las llaves quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Ay, ay, ay. Todas las llaves quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. Siéntate aquí. Tú a mí no me enredas. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. No, 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 no. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. Siéntate aquí. Tú a mí no me enredas. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. avana, no. No, no, no. No muy. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. Siéntate aquí. Tú a mí no me enredas. Cuatro. Tú a mí no me engañas, no. De lo que le he hecho a nadie, no. Sin la fe humilde, de la calle, no. ¿Qué impulsar? Vine escuchando mi canción de la oración. Yo estoy tranquilo, yo voy un día. Y ahora quieren plancharme en todas las atletas. Yo estoy en ciego, porque lo vean. ¿Qué así? Ustedes quieren plancharme a mí. Pero por la calle está corriendo mi CD. Yo vengo haciendo mi no-linga. Y todos ustedes se van para la A. Pa' que sean serios, ¿oyeron? Ustedes quieren plancharme a mí. Yo estoy en ciego, porque lo vean. Yo estoy en ciego, yo estoy en ciego. Yo estoy en ciego, yo estoy en ciego. 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 Si tú no dices na, 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 tú no dices ná, tú no dices ná. FUSTA. Tortura, R impactful. La nueva moda. Desea ir FUSTA. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda, siente Choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda, siente choque. Choque, 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 choque. Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque La gente me pregunta si es eso como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esto es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Bailando que la hito, la yale y lo fren A la cuenta de uno, dos, tres Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Blas y alce, siente el cuervo Chocame contigo una y otra vez Y nada en tu pecera como si fuera un pez Vamos a quitarnos el estrés Te dije que esta moda se llama el choque Solo bailo con guiar, eso no te equivoques Dale suavecito pa' que sienta el galope Que voy a someterte en el bloque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Tú me vas a asistir, no bailar Si la disco se quiere romper Y a mí yo te robo Oh, 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 oh Y no pasa na' No pasa nada Si me pillo por la calle Si le pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hivo El novio tuyo está comprando ribo No se pique, pique, es Drácula, boy, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Para el gato tuyo Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Papá, 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 y papá No te pongas, pongas, pongas Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Oh, 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 shit, no, 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 no Esto es pa'l que puede Lleno para los tuiteros, esto es para ustedes Demasiado bajo, demasiada letra, frame Estamos dominando el predicador Junto con Fanto Comando Quieren velocidad, me piden velocidad Freddy, graba, que la lírica va a comenzar Más aceleración, ataca el rey de pregón El más letal del Camando Tiburón Quieren que le rime, el lírico le tire Vienen por una letra, saltando en el Twitter Esto me lo pedíte, ya se lo hiciste Más velocidad, frame, no lo coachite Puro pa'l oído, que venía, mándenme Si que piensas, frenanos, ponernos en creencia Y dice pa' nosotros, no le damos ciencia Letra flow y mucha experiencia Me dice en el beat 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 Dale follow pa' que tú leas lo que el latino twittea Si tú me sigues, yo te sigo y que todo el mundo lo vea Desde esto se lucha de aquel aquea y shake it a shorty Shake that body for me Cuánto flow, so many, many, many more Fluye el hip-hop, fluye el dembo No uso Blackberry, yo prefiero iPhone The net is so hot, so fresh, so cool Todo el mundo luce el sexy Todo el mundo va pa'l party de frente Ready con el D la vuelve crazy Y comienza el baioteo caliente Vamos al tiro, chori, dale, hasta el piso perrea Una tuitea, la otra postea Me da la orden si se voltea A este latín feto, así que fronteas Solo dale click Chica, hazlo quick Todo en el tweet Campa, vete complete Retweet Te presento el nuevo feat Otro nuevo hit Te pedizo en el beat Mini, mini, many, many, mo Fluye el hip-hop, fluye el dembo No uso Blackberry, yo prefiero iPhone Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo no te... DJ Nini Ay papi Este es pa' la mal portada Mami Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo no te canse Coge, 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 coge Sube y baja y yo te lo rozo Coge, 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 coge Tú eres esa loca Que me aloca, que me alborota La chula mami que me derrete la ropa La Pia J.P. que suma con mis tropas La que en la noche ya se toma toda mi sopa Esta noche te portas mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo muerdo, lo chupo, lo muerdo, 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 lo muerdo coge, 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 co Dale duro al hueso, pa' que tú veas que vengo serio reventando. Estamos improvisando, así que ven de frente que esto está empezando. Me gusta que lo haga duro ahora, entonces prende la locomotora y vamos a jugar coloso. Sube y baja y yo te lo... Mista Pongo, making it. DJ Nini. DJ Nini.